El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que la semana próxima se reunirá nuevamente con los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Ellos me pidieron que interviniéramos para tener una reunión con el fiscal general en el marco de la autonomía que hay entre los poderes, en este caso la independencia de la fiscalía, por ser un asunto de Estado. Yo voy a estar presente como testigo, quedamos en reuniones cada dos meses, yo espero que no sean muchas reuniones para que podamos dar la información, la noticia de que ya se encontraron a los jóvenes. Yo no quisiera que esto fuese eterno. Entonces, en eso estamos, pero sí tienen razón, son sus hijos, muchos años, sin ellos, son los sentimientos de los padres. Asimismo, indicó que la propuesta del pase automático para que egresados de las escuelas normales obtengan una plaza magisterial fue iniciativa suya y no obedeció a ninguna presión. En el caso de las normales, querían acabarlas para que cualquiera pudiese ser contratado como maestro. Nosotros hemos decidido apoyar las normales. No es que me hayan presionado los de la gente, yo no me dejo presionar por nadie, yo tengo mi propio criterio, no me dejo intimidar por nadie, actúo en función del interés general. No se van a cerrar ya las escuelas normales, al contrario, se van a abrir más escuelas normales y el que salga de la escuela normal va a salir con su plaza, aunque no les guste a los conservadores. Por otro lado, el mandatario afirmó que las relaciones con el gobierno de Estados Unidos son buenas, y negó que entre ambos gobiernos haya diferencias de fondo o discrepancias que pudieran afectar la economía y desarrollo del país. Por el contrario, hay un ambiente muy favorable para que el Congreso de Estados Unidos, desde luego esta es una decisión soberana de legisladores y del gobierno de Estados Unidos, pero hay condiciones inmejorables para que se apruebe el Tratado de Libre Comercio. Durante la conferencia mañanera, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, habló sobre la reunión que sostuvo esta semana con funcionarios estadounidenses para revisar la estrategia y resultados de contención migratoria implementada por México, reunión que él mismo calificó como exitosa. El punto en el que nos encontrábamos en el mes de junio era de que había habido un incremento de más del 300%, y ahora estamos en un punto en donde ha habido una reducción del 58.7% y en el caso de personas provenientes de Centroamérica o de otras regiones del mundo, del 70%. Por lo tanto, consideramos que la estrategia migratoria de México ha sido exitosa. El canciller destacó que sobre la mesa se planteó la importancia del control de armas hacia México, tan prioritario como lo es para ellos el tema migratorio. Se manifestó que el objetivo de México sería congelar el tráfico de armas en la frontera. Nuestro objetivo último no es nada más reducirlo, sino congelarlo, y para eso necesitamos la participación de las autoridades norteamericanas. Lo que se está haciendo es muy poco, si no es que nada. México va a estar exigiendo las acciones que Estados Unidos debe tomar, en reciprocidad, a las que México está tomando. Va a haber una revisión mensual de los avances en este respecto. Es decir, México va a estar publicando mensualmente cuántas armas están vinculadas a delitos en México de procedencia de Estados Unidos, para que tengamos una referencia de cómo esto se va reduciendo y podamos alcanzar la meta de congelar ese tráfico de armas.